¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Aislin y bienvenidos a mi canal. ¡Buenos días! Oigan, el día de hoy vamos a hacer un arreglense conmigo para ir a la prepa. Entonces, vamos a apurarle porque si no, no me da tiempo y no llego. Entonces, vamos. Ok, con lo primero que vamos a empezar es peinándonos, ¿ok? La verdad es que yo siempre me hago el mismo peinado porque la verdad es que no me sé peinar tan bien. No le sé al peinado. Me gustaría irme peinadita, así de que todos los días con peinado diferente. Pero la verdad es que no me salen. No sé por qué. O sea, yo lo he intentado. Se lo suelo que lo he intentado. Pero no me salen. Siempre me voy con medio chongo, así que eso es lo que vamos a hacer. Vean. Lo primero que hago es de que ponerme así. Cremita para el cabello porque siempre me amanece que muy chinito por acá y glacio acá y muy raro. Estoy muy feliz porque ya acabé exámenes por fin. Se me hizo eterno, pero lo logramos. Se logró. Vean, es que tuvimos exámenes. Después nos dieron una semana normal. Y luego la siguiente volvimos a empezar con exámenes. Entonces, sí fue de que... Pero, según esperamos y sea cierto. Esperamos y sea cierto, la verdad. Este, que es para tener de que más vacaciones o algo así. Con que no lo terminen cambiando, por mí está muy bien. Voy a llevar esta amarilla. La verdad es que yo no sé por qué tardo tanto peinándome a veces. O sea, se los juro que tardo bastante. Se me va de que el tiempo aquí. Porque la verdad es que no ocupo de que gel ni sprite. Ocupo de crema para el cabello. Entonces, a veces como que mi cabello amanece de que súper... Y no se me aplaca. Se los juro que no se me aplaca. O sea, como que está todo el día así de que muy... Y se los juro que me pongo de que un montón hasta que logre como quiero. O si no, a veces, vean, le paso de que... El de la ceja. Por aquí, porque... Oigan, también ya entramos en los mejores meses. Tenemos que confirmar que... Lo que es de que octubre, noviembre y diciembre es como que... Lo mejor. Son los mejores meses que pueden existir. Porque, o sea, literalmente... Yo ya tuve de que mi programa de... De... Día de muertos. Si se me va la onda es porque es temprano. Y estoy de que... Despertando. Entonces, sí, es muy... Entonces, si me pierdo al hablar es porque... Es muy temprano. Pero, sí, estos meses son los mejores. Literalmente es como de que... Muy bonito todo. ¿Ok? Vean, así me voy a amarrar el cabello. Ahí está. Vean, y ya está. Ya está... El peinado. La verdad es que está muy fácil. Pero como me gusta llevar el cabello suelto. Pero que se vea de que... Arregladito. Pues, me gusta este... Una vez, este... Bueno, en mi escuela sí son mucho de que... Tienes que ir peinadita y que no sé qué. Entonces, en la mañana... Pues... Hagan de cuenta que en la entrada de mi escuela... Está de que la cabina para desinfectarte. Y luego te chequen de que la temperatura... Y el gel. Entonces, estaba la directora ese día. Y... O sea, estaban viendo... Es que ese día... Un día antes dijeron de que... No, pues... Tienen que ir de que... Con todo el uniforme completo. Bien peinados y... O sea... Un montón de requerimientos que empezaban a decir, ¿no? Entonces, pues ya. Yo me fui de que así. Y ya iba pasando. Buenos días. Me chequé la temperatura. Este... Me puse gel. Y... Oí justamente... Hagan de cuenta que enfrente de mí... Iba otra niñala. Entonces, este... Ya pasamos nosotras dos. Y la niña iba peinadita igual de que... Creo que traía como... Un chunguito. Una trencita. La verdad no me acuerdo. Pero traía amarrado el cabello. Y luego ya decía de que yo... Iba así. Entonces la directora fijamente... Dijo de que... Vean. Es que vean esas niñas. Esas niñas se vienen bien peinaditas. Y yo... Y yo de que... Obviamente. O sea... Es que... Es un peinado que se ve bonito. Pero es suelto. Y es lo que me gusta. Y se ve ordenado. Vean. Vamos a ir con las cejas. Eh... La verdad es que yo... No me sé maquillar las cejas de que así de que... Muy bien. Entonces nada más las relleno. O sea, las pinto con esto. Aquí tengo mi espejo. Entonces... Si me ven de que muy pegada acá... Es porque me estoy viendo, ¿ok? Ahí está. La verdad es que yo nada más... Vean. Lo que les digo. Nada más me la relleno de que así. Y ya. Se acabó. Oigan. Les cuento... Que en mi salón... Está hiper mega frío. O sea, pero frío, 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 amigos. De verdad. No sé por qué. Pero nuestro clima como que no tiene... Para nivelar la temperatura, ¿saben? Entonces... No se le puede cambiar. Y... Pues al principio era como de que no. Pues o sea... ¿Qué hacemos? Y ya la prefe dijo de que no. Pues o sea... Cuando... Cuando tengan mucho frío... Pues... Bajen la pastilla, ¿no? Que a veces es un show. Porque algunos tienen frío. Y algunos no. Entonces es como de que no. Pues hace frío. Hay que bajar el switch. Pero luego una persona viene y dice que no. Yo tengo calor. Y la sube. Y es como de yo... ¡Hace frío! Y lo peor es que... Traen suéter, amigos. O sea... Hace frío. Y me traigo mis... Yo sé que en el salón... Más frío. Pues me traigo mi suétercito, ¿no? Algunas traen el suéter. Y dicen de que no. Pues hace calor. Voy a prender el clima. Y entonces es como de que... Amigo. Quítate el suéter. Quítate el suéter, por favor. Porque yo puedo... O sea... No. De verdad. Y luego dicen de que no. Es que no me quiero quitar el suéter. Y yo de que... Es como... Es que a veces es como de que... No, 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 no. Está helado el salón. O sea... Pues ya si tienes de que calor, pues... Quítate el suéter. Pero luego dicen de que no me la quiero quitar. Y es como de que... Ay. Y terminamos todos muertos de frío. Vean. Lo que les digo. Ya. Así quedaron las cejas. Nada más me las peino y las relleno. Y con eso. Con eso quedan bonitas. Ahora. Lo siguiente es hacernos las pestañas. La verdad es que... Les voy a confesar que a veces me las hago y a veces no. Porque es que, amigos. Hagan de cuenta que es dependiendo de cuánto tiempo tenga. Es que hay veces donde mi papá me dice de que... No, pues... Hoy me voy a ir un poquito más tarde a trabajar. Pues te llevo a la hora que sea. Yo entro a las 7. O sea, te llevo, no sé. De que a la hora que salgan, pues me llevan. O sea, son... ¿Me entienden, no? O sea, a la hora que yo quiera me puedo ir. Pero luego hay veces donde mi papá me dice de que... No, pues me voy a ir más temprano. Entonces, pues yo me tengo que apurar, ¿no? Porque si no, pues ya valí. Y pues... A veces me... Es que no. A veces, amigos, yo no sé por qué. No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo de nada. De nada, de nada, de nada, de nada, nada. Me levanto a las 6. Para estar a las 7. Pero luego mi papá me dice de que no. Pues, o sea... A las 6.40 ya nos vamos. Y de que... A veces mi papá... A veces me ha tocado. Que me estoy de que arreglando y así. Y de repente entra mi papá. Y ella me dice de que... No, pues ya vámonos. Y yo... ¿Qué? ¿Cómo que ya nos vamos? Y me dice de que sí. Porque si no, se me va a hacer tarde a mí. Y yo de que ahí voy. Y mi mamá me ayuda. Viene mi mamá y me dice... Y ella me mete de que el saco y la mochila y el agua y todo. Y yo es como de que... Vamos, corre, 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 corre. Y no me da tiempo de que... De hacerme de que las pestañas. O ponérmela antes de contacto. Porque eso también es depende de cuánto tiempo tenga. Ahorita sí tengo tiempo. Entonces, pues no me preocupo. Entonces, esto varía. O sea, no crean que voy de que siempre así. Y ahora me las voy a... Le voy a poner rimel para que se vean bonitas. Y voy a abrir este nuevo. Este es nuevo. Yo soy fan del rimel de Yuya, ya saben. Pero es nuevo este. Lo acabo de comprar ayer. Qué feliz. Oigan, me van a decir que estoy de que loca o algo así. Pero a mí sí me gusta ir a la escuela. O sea... A mí no me molesta ir a la escuela. A lo mejor es al principio así de que me levanto. Y yo sí soy de las que no me gusta que me hablen en la mañana. Ya despuesito, por ejemplo... Ahorita ya estoy de que más zen, ¿saben? Pero justito cuando me levanto Así de que apenas voy y me lavo la cara Y eso, y los dientes y todo eso No amigos, no A ver, entonces me hablas y yo te voy a decir Sí, ajá, hola Y acabamos con eso, ok Pero sí, eso Listo, ya acabamos con las pestañas Voy a guardarlo aquí Ya nada más, vean Ya vamos de que ya tenemos el cabello Las pestañas, las cejas Oigan, díganme que no soy la única Pero por alguna extraña razón Yo llego a la escuela Así que piso a la escuela Y se me bajan las pestañas O sea, todas, ya no tengo pestañas Ya no tengo que el rímel ahí todo feito Pero se me bajan las pestañas horribles Yo no sé por qué O sea, yo no sé qué les hago O sea, a lo mejor hice por el cubrebocas Pero No sé No sé, pero se me bajan horrible cañón Así de que llego así Que llego así con el ojo Y pero me he abierto Con las pestañas así Y ya de que un paso en la escuela Y se me bajan todas Y ya valieron Pero bueno Ya ni modo En la mañana No se me hacen las pestañas No me quedan No sé, no Ahorita las veo y es como de bonitas Pero no creen que me van a durar A mí no me dura nada Pero bueno Sigamos De ahí me voy a poner Un Garmex Este siempre es de que Necesario O yo no sé por qué Pero yo no puedo vivir Sin Sin gloss Sin labial O algo O sea De verdad Mis labios Lo requieren Lo necesitan Y a mí me encanta Entonces No sé Me encanta Ahí voy Aparte huele bien rico Ahí está Eso ha sido todo Yo la verdad es que Así me voy a la escuela No me hago de que Otra cosa Entonces Me voy a poner Mi blusa del uniforme Y ahorita Los veo Me puse La blusa del uniforme Antes decía Ay me gustaría Ir con ropa de color A la escuela Para No tener uniforme Pero amigos A la vez eso es muy difícil Porque si se dan cuenta Tienen que planear Qué outfit se van a poner Pero bueno Por lo mientras Llevamos uniforme Que no es el más bonito Pero El uniforme del lunes Está bien chido A mí me gusta el uniforme Que llevamos el lunes Ah pero En lo que les sigo contando Me voy a poner esas arracadas Para que se vea de que Bonito Ajá A mí me gusta El uniforme que llevamos el lunes Es como de Es de gala Y se ve bien padre A muchas personas No les gusta Porque les saca la hora Pero A mí me vale Y a mí me encanta Hagan de cuenta Que es una blusa Luego llevamos de que chalequito Llegamos corbatín Llevamos saco Faldita Calcetitos Y zapatitos Y Ay no sé A mí me encanta A mí me encanta Vean Lleven Lleven aretes Yo se los recomiendo Un montón Porque eso como que Les va a hacer de que Saben O sea como que Así se ve muy solito Y ya con aretes De aquel pum Y lleven aretes Así como de este tipo Que son como más Grandecitos Más Llemetivos La verdad es que Yo a veces me pongo Estos O si no Unos plateaditos Amigos Eso es todo La verdad es que Ya nada más Finalizamos Con El perfume de Ariana Grande No puede faltar Aquí Amamos Yo me llevo este Que es color negro Es de tela Y pues sí Eso ha sido todo Así es como me voy a la escuela Espero les haya gustado Mucho este video Como a mí Les mando mucha suerte En sus clases Échenle muchísimas ganas Porque todos tenemos que ser Como Rory Gilmore Disfruten todo El chiste de ir a la escuela Es disfrutar todo O sea están con tus amigos Están aprendiendo Están en un lugar bonito O sea Aprovechenlo Disfrútenlo El tiempo se pasa rápido No olviden de suscribirse Dar like Y seguirme en todas mis redes sociales Que estoy como Islayinonlet O si no En la descripción de este video Les voy a dejar el link Para que vayan directo Les mando las mejores vibras Un beso Y un abrazo Bye Adiós